Me gustaría poder girar como un carrusel o seguir la corriente y cruzar el puente de la incomunicación y saludar desde el balcón, sonriendo como los artistas en las revistas, el corazón. Me gustaría celebrar y brindar por la Navidad, vacaciones en familia y prepararles la comida, una barbacoa del sol y tarde de televisión, pero ese no es mi estilo y es tarde ya para cambiar. Nada puede dañarme con mis amigos, nadie puede, nada puede, las palabras no sirven para nada. Ay, empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente. Me gustaría continuar una saga milenaria, pero formo parte de una generación espontánea que se defiende mejor en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo y tiempo al tiempo. Es tarde ya para cambiar y nada puede dañarme con mis amigos, nadie puede, nada puede. Las palabras no sirven para nada. Y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente. Y abrimos las puertas, quizás por costumbre, tal vez por búsqueda inocente, y nos encontramos. Nada puede dañarme con mis amigos, nadie puede, nada puede. Las palabras no sirven para nada. Y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente. Y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente. Y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente. Y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente. Y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente.